¿Pero qué creen? Hay cosas que no debemos hacer porque involucra poner en peligro nuestra salud y podemos tener hasta algún daño, sobre todo en lo que se trata de los ojos, de la vista, algún daño irreparable. Y esto no lo queremos, así que mientras vemos estas imágenes de cómo se va a llevar a cabo este maravilloso eclipse el próximo 8 de abril, pues yo les cuento que no deben hacer lo siguiente. No veas el eclipse con lentes de sol regulares, o sea, con tus lentes, los que tienes ahí en la bolsa, no, tache, no permitas que niños o mascotas volteen a ver este fenómeno natural porque pueden también dañar su vista, pero pues sabemos que ellos no tienen esa responsabilidad, ese sentido común de no voltear, entonces lo más probable es que si todos salimos y como que comenzamos con esa cosquillita de voltear al cielo, los niños y los animalitos lo pueden hacer también, entonces hay que mantenerlos en lugares cerrados. Y también pues no hay que verlo más de 30 segundos, así usted tenga las gafas certificadas o también pues estos filtros de soldadura que ya nos han recomendado los de protección civil y algunos otros científicos, pues no debemos verlo más de 30 segundos seguidos, o sea, puedes voltear, hacer una pausa y continuar. También hay muchos, en internet se está diciendo que se puede ver con radiografías y con CDs, imagínense nada más, pues no hay que hacerlo, o sea, algunos productos caseros tampoco hay que utilizarlos, entonces pues ahí está. Y la última recomendación es que no tomen fotos ni videos con cámaras convencionales ni con su celular porque esto también pues puede ser contraproducente porque al final seguimos viendo directamente porque estas cámaras, estos dispositivos no cuentan con la protección UV necesaria, así que ahí está lo que no deben hacer porque queremos conservar su bienestar y sí hay que verlo, pero sobre todo pues en algunos canales como en Televisa Veracruz que lo vamos a estar transmitiendo en diferentes espacios, entonces las imágenes van a estar, no se lo va a perder, no se va a perder ningún detalle, así que ¿qué les parece?